Mientras el pasado 1 de febrero se firmó contrato con la empresa Ascensores Chile para la instalación de nuevos ascensores en el edificio de la Gobernación Provincial de San Felipe y esta semana se hizo entrega de los terrenos para la ejecución de la obra, se espera que recién a fines de marzo comiencen a desarrollarse los trabajos. Así lo dio a conocer la gobernadora Patricia Bofa, que manifestó que la empresa tiene un plazo de 270 días para ejecutar la obra, por lo que en el mes de octubre se estarían entregando los trabajos correspondientes a este proyecto financiado por el gobierno regional. La empresa ya una vez que se hizo parte, se tomó conocimiento de los terrenos, la empresa empieza a importar todos los materiales que se van a usar en estos dos ascensores, son los dos ascensores completamente nuevos, recordemos que uno de ellos es para uso de gente con discapacidad, sillas de ruedas y todo ese tipo de cosas, viene acondicionado para ello, y el otro completamente normal tal cual estaba. La gobernadora explicó que la empresa en este caso comienza a desmantelar y habilitar piso a piso y añadió que la tardanza en la puesta en marcha de las obras se debe principalmente a que en la actualidad Ascensores Chile se encuentra comprando en el extranjero todos los materiales y equipos que se requieren, proceso que tomaría algunas semanas. Las principales dificultades a partir del mal estado de los ascensores se presentan principalmente en la inspección del trabajo, organismo que próximamente se cambiará a calle Riquelme por el periodo que tome la realización de las obras en el edificio de la Gobernación. Por el tiempo que duran los trabajos, la dirección provincial pudiera cambiarse a un lugar con planta baja. En este minuto está la resolución en la DIPRES para la firma del ministro para que autorice el cambio, la inversión que se va a hacer. ¿Eso es el objetivo o es el transitorio? Esos transitorios mientras dura lo que es el proceso de los ascensores en la Gobernación. La gobernadora manifestó que en paralelo se está analizando la utilización de espacios en algunos sectores, como el segundo piso de la Gobernación, donde la OIRS está ubicada en una zona que corresponde a pasillo y entorpecen demasía la entrada y salida del ascensor.